Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona de Leite Online, campamentos para niños. Yo soy Samaracle y ella es mi hija Garam. Y juntas les vamos a enseñar a hacer una receta muy sencilla y muy creativa para que la hagan con los más pequeños en casa en estas vacaciones. Nuestra receta se llama... Deditos. Deditos, le llamamos así por la forma que le hacemos con nuestros dedos. Los invito a que se queden y los ingredientes van a poder conseguirlos en la caja de descripción del video. Muy bien, nuestros ingredientes son los siguientes. Una taza de agua, una taza de harina de maíz, una pizca de sal o sal al gusto, mantequilla derretida y queso rallado blanco o el de su preferencia. Para la masa, voy a utilizar los siguientes ingredientes, en este orden. Una taza de agua, una pizca de sal y una taza de harina de maíz. Invitaré a Garam a que me ayude. ¿Quieres? Sí. Muy bien. A ver, amasa, amasa. Eso. Dale vueltas y vueltas y vueltas. Muy bien. Nosotros, en una sartén con abundante aceite vegetal, lo vamos a colocar a calentar, mientras hacemos varios deditos y luego lo colocamos a freír. Una vez lista nuestra masa, empezaremos a darle la forma de los deditos. De esta manera, agarramos una pequeña porción, le damos esta forma y lo colocamos entre nuestros dedos y hacemos una ligera presión, dándole esta formita. Y estos serían los deditos fritos. Aquí, haremos unos cuantos. Muy bien, amiguitos. Así es, ya es por eso. Así es. Y ahora, amas, dedito, dedito, dedito. Una vez listos todos nuestros deditos, los colocaremos a freír. De esta manera, teniendo mucho cuidado con nuestro aceite caliente. Muy bien, esta sería nuestra receta. Ahora, el paso final es agregarle nuestra mantequilla. Por abajo. Sí, encima de los deditos. Y Galán me va a ayudar a agregarle el quesito rallado. Vamos. Por encima de los deditos. ¡Qué rico! Muy bien. Me agrega mi quesito rallado. Sí, le agregamos todo el quesito. Y esta sería nuestra receta. Deditos fritos. Una receta muy sencilla de hacer para que lo hagan con sus pequeños en casa. Por favor, suscríbanse al canal. Comenten qué tal les parece esta receta. Y cualquier duda que tengan, nosotros les vamos a responder con mucho cariño. Se despide de ustedes. Samar y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!